A la hora de hablar de nuestros peques, de nuestros pequeños, de nuestros niños, nada mejor que ir a un súper profesional como el doctor Diego Montes de Oca, que ya está con nosotros. Diego, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo amanecieron esta semana por Mendoza? Bien, muy bien. Con algo de calorcito acá, temperatura elevada. ¿Cómo estás por allá por Buenos Aires? No, está lindo, con sol, así que bueno. Bien. Energía para esta nueva semana, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro que sí. Buena energía. Queremos, Diego, a través tuyo, tener la respuesta a algunas consultas, porque hay muchos temas así como un salpicadito que nos ha hecho la gente. Por ejemplo, nos dicen si realmente es efectiva, si cumple su cometido, la mamadera anticólico. Bien, bueno, a ver. ¿Y qué es también? Porque hay mucha gente que no la conoce. Esto es una muy buena pregunta. Porque vos viste que en la era del marketing te venden cualquier cosa. Entonces vos decís, acá se junta la salud con lo del marketing. Ajá. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Me van a vender una mamadera anticólico? Y una pobre mamá va a ir y va a pensar, claro, yo con esta mamadera no va a tener cólico, mi hijo, que tan molestos fueron en mis sobrinos y la gente se desespera por los cólicos. Yo con esa mamadera soy Gardel. Va a comprar la mamadera, seguramente le salga un ojo en la cara. Y ahora yo me pregunto, los pediatras, después de millones de años y de ver, no sabemos por qué son los cólicos. Si no sabemos por qué son los cólicos, ¿alguien podrá inventar una mamadera anticólico? Imposible. Entonces estas son las cosas que decimos, no se dejen seducir por productos que no existen, que científicamente no existen. Lo mismo que algo que se vende tanto como la mamadera anticólico es el nidito de contención. El nidito de contención promueve la asfixia y la muerte de los bebés. Por lo cual no crean estas cosas que no solo no son buenas, sino que pueden hacer daño. Entonces, nidito de contención ni hablar. Y la madre se desespera porque gastó una fortuna o se lo regalaron y gastaron los ahorros para comprar esas cosas. Entonces, no mamadera anticólico, no nidito de contención. Digo, para aquellas mamás, aquellos papás que no conocen, ¿qué es el nidito de contención? Porque está muy promocionado. El nidito de contención es como una formación que ponen para que el bebé se sienta rodeado. Entonces duerme como si fuera algo diseñado para él, tipo un colchoncito que apoya la almohada, apoya la cabeza. Y eso promueve la asfixia. O sea, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Pediatría, los expertos argentinos acá, Bueno, hemos visto ver niños fallecer justamente por nidito de contención. Lo mismo que cuando el bebé duerme en la cuna. Tiene que dormir boca arriba en un colchón bien duro y no ponerle nada, ni un osito. Tiene que, en la ideal, dormir como si fuera una bolsa de dormir para que no tenga que ser tapado. Y no chichonera, no nidito de contención, que te lo venden como algo que es bueno, cuando realmente es malo. Entonces, el sueño seguro ha cambiado mucho estas recomendaciones. Antes teníamos 500 bebés muertos por muerte súbita. Con el solo hecho de ponerlos boca arriba, bajaron a la mitad. Y sumando todas estas medidas, seguimos disminuyendo la incidencia de muerte súbita. El chupete, que es muy preguntado, es factor protector de la muerte súbita. Por lo cual, después de los 15 días, sí pueden usar chupete. Bueno, y ya que entraste en el terreno del chupete, lo que el niñito, el bebito, se lleva la boca, ¿no? Y parece que con eso matamos un poco su ansiedad, su posible angustia, su nerviosismo, le quitamos el llanto. Que el niñito se esté chupando el dedo y que por ahí hasta se duerma con eso, ¿es un problema o lo dejamos que lo haga? Bien, bueno, en mi Instagram compartimos todas las preguntas que le están haciendo a ustedes. Me preguntan todo el día, ¿qué hago con el que se chupa el dedo? ¿Qué haces con el que se chupa el dedo? Nada, déjalo que se chupe el dedo, ¿qué vas a hacer? No se puede hacer nada. Entonces, si se quiere chupar el dedo, que se chupe el dedo. No hay nada que vos... Yo he visto cosas que... A ver, el otro día me escribió una y me dijo para lo del chupete. Porque a los dos años hay que sacar el chupete, porque si no tiene problemas en el paladar. Claro. Pero el dedo puede seguir hasta más todavía, ¿eh? El dedo sabe cuándo sí o tiene que sacar, verlo con el pediatra. Ya cuando le están por salir los dientes definitivos, o sea, puede tener varios años el dedo en la boca. El otro día una señora que le quería sacar el chupete, ¿sabés lo que hizo el marido? Agarró al chupete y le clavó chimichurri. Y al pobre chico le dieron chupete con chimichurri, obvio. El chico no quiso más chupete, pero una crueldad. Claro. ¿Y cómo haces, Diego, para sacárselo paulatinamente el chupete de forma paulatina, como decís vos? Para que después de los dos años no siga con chupete. ¿Cómo se hace? Sí, no hay un tip que sea mágico. Después de los dos años tiene que volver Carlito Balá. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, el chupetómetro. El chupetómetro. Entonces tiene que volver Carlito Balá y ponerle el chupetómetro. Pero hay que ir trabajándolo con sentido común. Y a los dos años no hay más chupete. Ahora me escribe una mamá desesperada y me dice, el mío tiene cuatro días y usa chupete. ¿Y quién se lo da? Yo. ¿Por qué llora? Y bueno, entonces ahí tenemos que trabajar toda la situación familiar. Por eso es tan importante el pediatra de cabecera, que pueda ir guiando estas pautas, que es importante no chupete después de los dos años. Yo voy a confesar algo públicamente. Cuando era chiquitito, lo había visto, tenía alta flexibilidad. Alta flexibilidad. Me chupaba el dedo gordo del pie. No es de la mano, del pie. Pero todos los bebés. Y así me dormía. Claro, y casi todos los bebés lo hacen, porque son muy flexibles. El tema es que tenía cuatro años. No me dormía. Acá me dicen si era contorsionista. No, pero tenía una flexibilidad que ya no tengo, por supuesto. Bueno, pero nunca me dijeron, sáquese el dedo gordo. ¿Cómo digo? Si continúa siendo tan flexible. No, 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 he perdido absolutamente la flexibilidad, Diego. Te hago otra consulta que nos hacen a nosotros, Diego. Diego, somos simple puente. ¿Existe realmente la angustia del octavo mes, como se suele notar o decir por ahí en el barrio, en los bebés? Sí, sí, existe. Es más, muchos psicólogos hablan de que tengan la angustia del octavo mes es como un paso en el desarrollo. ¿Y qué es lo que pasa en la angustia del octavo mes? Entonces, el bebé, hasta ese momento, miren lo que son las mamás, se apega tanto con la mamá que piensa que la mamá y él son una sola persona. No se da cuenta que son dos distintas. Entonces, miren lo que piensa un bebé para siempre poner en valor lo extraordinaria que son las mamás. Entonces, justamente, ayer hice un post en el Intra que decía, sos la mejor mamá del mundo para tu bebé, y eso es clave. Bueno, hasta ese momento, hasta los ocho meses, el bebé piensan que él y ella son uno. Entonces, van así, chochos, desde que están en la panza, los primeros meses en la vida, diciendo, yo y mi mamá, somos los dos. Ahora, ahí se empieza a dar cuenta que la mamá y él no son uno. Entonces, es una evolución. Pero, ¿qué pasa cuando se da cuenta que no son uno? Le agarra, a ver, si mamá, que ahora me doy cuenta que no es una conmigo, se va, ¿me quedaré solo? No volverá, tardará. Entonces, vos viste que la característica es ese bebé que no se quiere separar de la mamá. ¿Y por qué no se quiere separar de la mamá? Porque tiene miedo que no vuelva más. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Paciencia, amor, ya va a pasar. A ver, muchas madres me escriben y me ponen, Diego, mi bebé tiene cinco años, no doy más. Quiere estar todo el día conmigo a UPA, no me deja hacer la casa y yo estoy cansada. Y le digo, tiene cinco meses. Si a esa edad no quiere hacer eso un bebé, pensá que después, igual que los de ustedes, crecen y después no te dan más bola. Los cinco meses, abrazalo y tenerlo 24 horas a UPA. Necesitan esto los bebés. Después crecen y no te dan más bola. Por lo cual, obvio que eso es normal. ¿El colecho incide en este sentido más negativamente a la hora de esa angustia al octavo mes? Si una mamá hace colecho. ¿Viste que hay mamás que hacen colecho, otras que no? ¿Incide negativamente? No, no, no. El colecho siempre aclaramos que es una práctica hiper habitual. Sí. Este, no incide negativamente en la angustia del octavo mes. Y siempre las recomendaciones para las que quieren que duerma en su cama son las normas de seguridad, como decíamos antes. Así como cuando lo ponemos en una cuna tiene que tener normas, cuando duerme en la cama de los padres también tiene que tener normas. Tiene que tener el colchón duro, nunca hay que taparlo. No tiene que dormir en el medio del papá y la mamá. Tiene que dormir del lado de la mamá. Tiene que tener una baranda para que no se caiga. Y los padres obviamente no tienen que fumar. Entonces, a ver, ya que me preguntas eso. Lo saqué a la casa de a comer a lo de alguien. ¿Dónde lo pongo? ¿Sabés dónde lo ponés? Mirá, aunque parezca así raro, en el piso con algo que tenga arriba. No en otra cama, porque aumenta la probabilidad de muerte súbita. Lo mismo que nunca dormir en el huevito. En el huevito que a veces duermen ahí. No, son todas cosas peligrosas. A eso he visto muchos bebés durmiendo en un huevito. Sí. Porque los sacan del huevito del auto, los dejan en algún lugar, en una juntada. Para no despertarlo. Claro, y para no despertarlo que el bebé durmiendo en el huevito horas a veces. Claro, a eso se llama la asfixia postural. El bebé en el huevito a veces baja la cabeza. Y eso hemos visto casos fatales. Entonces, no tiene que dormir en el huevito. Si vos estás cansada, no tiene que dormir en un sofá o vos decís, me lo traes. No. Siempre, en los primeros meses sobre todo, en su cuna, con, o en la cama, si duerme con los padres, con un colchón bien duro y boca arriba. Perfecto. Diego, ya vamos con una próxima consulta, pero me vuelvo un poquito atrás. Lo del octavo mes, ¿por qué se da en el octavo mes? ¿Por qué no lo dejan? No lo sabemos. Sabemos que ese es un quiebre en el cerebro del bebé, pero para mejor. No sabemos específicamente por qué es en el octavo. A ver, la psicología del bebé es algo apasionante. Ahora, siempre no es como algo que uno lo puede medir, lo puede establecer, como que tenés 15 de matocrito. No, a ver, de hecho, a algunos le agarra los 7, a otros les agarra los 10, a otros les agarra los 8. Por lo cual, la llamamos angustia del octavo mes ahí porque es más o menos esa área, ese mes donde se produce. Pero tiene siempre flexibilidad. Lo mismo, me dicen, no se sienta al sexto mes. Bueno, no se sienta al sexto, se sentará al séptimo. Siempre las pautas de desarrollo son variables. Depende de cada hijo, por eso hay que tener tu pediatra. Bien. Y acá nos metemos en una súper consulta que nos hacen. La verdad es que cuando te llega el momento ese de tener a tu bebé, las primeras horas, los primeros días, es una cosa tan chiquitita que parece que se te resbala, se te va entre los brazos. Tenés miedo de cómo se le mueve la cabecita, de dejarlo aquí, de dejarlo allá. Ah, esta cosa. El primer mes. Vamos a los sí y los no del primer mes de vida del bebé, Diego. ¿Puede ser qué cosas sí y qué cosas no? Bueno, a ver. Las cosas, vamos a empezar con las no para terminar con las lindas que sí. Las cosas que no el primer mes, un poco, las dijimos en cuanto a la seguridad del bebé. A ver, en época de COVID, una de las preguntas más comunes fue, ¿puede recibir visitas? O sea, siempre tratamos en esta pandemia de que no se llene de visitas el primer mes, porque el primer mes está como más indefenso. Está recibiendo las defensas por la leche, pero que todavía le falta un montón hasta tener las vacunas. Entonces, ¿lleno de visitas el primer mes? No. Aunque ustedes no lo puedan creer y todos los miles y miles de mendocinos que los escuchan, ¿saben dónde vi yo hace una vez un bebé de un mes? En el medio de la playa a las 12 horas con un sol que le partía la cabeza. Claro. Un mes no se va a la playa, no se lo expone al sol, se lo cuida, la piel es mucho más delicada. Entonces, el primer mes, obviamente, tranquilidad. El chico, a veces una madre me dice, Diego, el bebé tiene 15 días, ¿lo puedo ir a visitar a mis padres a Tierra del Fuego? Y yo soy de Catamarca. Tengo que ir nada más que 25 horas en auto. Y vos, ¿qué le decís? No. Que no. Por favor. Que no. Hay algo que nunca falla. Preguntale al bebé qué quiere. Entonces, vos le preguntás al bebé que tiene 15 días, mi amor, vos querés ir a los de los abuelos 70 horas en auto y qué te va a decir, mi loco, mamá, ¿cómo me vas a meter ahí? Entonces, ahí utilizar mucho el sentido común. Digo, ya te dejo seguir con los no y con los sí, pero me ha pasado ver papás que llevan a su bebito desde días, supongamos, tres semanas, lo llevan o a recitales o a conciertos o a reuniones muy ruidosas de mucha gente. O a centros comerciales. Claro. Y uno dice, ¿están chiquititos? ¿Tú lo traes? Y te dicen, no, que se acostumbra. Que se acostumbra a hacer... O le pongo tapones, te dicen. O le pongo taponcito. Pero nosotros tenemos esta vida y luego uno nos va a modificar, te dicen mucho. Exactamente. Esa es la respuesta que realmente te dicen cuando decís, estás loco. Exacto. ¿Qué dice, doctor, acerca de esto? A ver, obviamente, si un padre piensa, yo tengo esta vida y no la voy a modificar porque tengo traje al mundo, un bebé, está totalmente loco. Porque si no te modifica la vida de un bebé, algo raro hay. Siempre te la modifica. Te la modifica para bien y te la modifica para que vos a esa criatura la cuides con todo el amor y la paciencia del mundo. Exacto. Entonces, obviamente que acá entra el sentido común. Como un chico de tres semanas que se está acostumbrando, ¿ustedes piensan lo que es nacer de una mamá y de un papá y entrar a Argentina con la inflación, con la pandemia, con las elecciones? El bebé se debe estar volviendo loco. Dice, ¿a dónde me trajeron? Y encima lo llevo a un recital. Dice, no, acá me vuelvo yo a la panza. Entonces, no, bueno, con sentido de lo mundo decir que no, que tres semanas no es momento de un recital. Mira, yo te doy un ejemplo personal. A mi hijo, con más de dos meses teníamos un casamiento de un íntimo amigo y tenía un cuartito donde teóricamente no se escuchaba casi. Bueno, mi hijo, que ya tenía más de dos meses, no durmió una semana. Dije, ¿para qué? ¿para qué? Y bueno, ni hablar cuando tiene 15 días. Entonces, no fiestas. Hay que, el bebé, ¿qué necesita? Tranquilidad. O sea, tres semanas, casamiento, no. Ahí ya entramos en los sí, entonces. Sí, tranquilidad. Bueno, dale, vamos a los sí. ¿Qué necesita? A ver, les pregunto a ustedes. UPA 24 horas, ¿puede un bebé? No. UPA las 24 horas? No. No sé, me parece que no. Está bueno. No. Es bebé, chiquitito. Yo los voy orientando. A ver. Primer mes de vida. La mamá. Sí. Sí, claro. Pensá que estuvo nueve meses en la panza. Y esto es una gran consulta. UPA 24 horas, sí. Sí, sí. Obviamente no a los dos años. Pero cuando tiene meses, si el chico quiere estar 24 horas con la mamá, no tenemos por qué decirle que no. Cuando la abuela te dice, no lo tengas a UPA que se va a malcriar, no, podés tenerlo a UPA todo el tiempo que quieras. Eso no es malcrianza. Pensemos que lo primero que tenemos que decir un sí grande es aumentar la autoestima del bebé. ¿Y quién se la aumenta? Los papás. Entonces, ahí es clave toda la psicología. Mirá, yo, querés UPA, te hago UPA. Hoy, esto que cambió un montón. Yo, hace 30 años que soy pediatra, y hace 30 años decíamos otra cosa. ¿Se deja llorar a un bebé? Le pregunto. No, me parece que no. Hay que acudir a él a ver qué le pasa. Antes te decían, sí, déjalo llorar, pero calculo que no. Exactamente. No se deja más llorar a un bebé. Hace 30 años, por ahí decíamos, bueno, que aprenda. Hoy en día, no dejamos llorar a un adulto. Vamos a dejar llorar a un bebé. Entonces, no se deja más llorar. Entonces, sí, a la UPA, a la contención, a estar con él, a darle todo mi amor. Entonces, sí, a la paciencia. Entonces, los sí pasan más que nada por el lado de que el chico, para lo, mire, esta figuración está buena. ¿Saben qué somos nosotros para él? Él es como si tuviera un espejo. Y él refleja, se refleja lo que nosotros le decimos. Nosotros somos los espejos de los bebés. Si yo le digo a un niño, vos sos muy bueno y muy, haces muy bien las cosas. Y se lo repito mucho. El chico se lo cree. Entonces, fíjense que a veces no sale, pero no seas tonto. Bueno, eso al chico, la autoestima se la tira al piso. Claro. Qué desprolijo. No te sale esto bien. Y a todo el chico le queda en el cerebro, en el cerebro y dice, yo soy un desprolijo, no me sale nada bien. Mirá lo que dicen mi papá y mi mamá. Y saber que lo que nosotros decimos para el bebé y para el niño tiene un valor supremo. Nosotros somos los ídolos de nuestros hijos. Entonces, tener mucho cuidado cuando queremos decirle algo que no está tan bueno, la forma en que se... Perfecto, perfecto. Diego, como siempre, un gustazo recibirte en el programa, tenerte como nuestro consejero. Gracias. No, por favor, siempre es un placer estar con las mendocinas y mendocinos que son mis mayores fans en Instagram, el DR Diego Montes de Oca. Así que me pueden escribir ahí que yo les respondo. Y bueno, y queda siempre pendiente de mi visita a vuestra ciudad. Claro que sí. Te esperamos con los brazos abiertos en cuanto puedas. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.